Santiago Segura Santiago Segura Santiago Segura Este hombre ha hecho dinero con crisis, digo, ha hecho cine con crisis sin crisis, con dinero y sin dinero y con ropa y sin ropa. Todo este cine ha hecho en estos 50 años que lleva rodando porque nuestro homenajeado en el cine español ha hecho de todo menos rendirse. Es un entusiasta, es un cineasta y es un ser irrepetible. Jesús Franco. Señoras y señores, con todos ustedes, el Goya de Honor, Jesús Franco. Gracias. 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 Lo acepto encantado, lleno de entusiasmo. Gracias. 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 Yo quiero ofrecer a Juan Antonio Bardet, primero, que es el hombre que me llevó al cine. En segundo lugar, a mi mujer, Lina Romay, que me lleva soportando desde hace treinta y tantos años. En tercer lugar, a la Cinemateca de París, donde en los tiempos más oscurantistas del franquismo, y que yo me escapé de Madrid, pude ver todas las películas con las que soñaba y que no podía ver porque o estaban prohibidas por la censura o mutiladas y destrozadas. Y por fin, quiero, como es lógico, ofrecer este goya a unos cuatro mil chavalas y chavales jóvenes que están con su cortometraje en el bolsillo buscando a alguien que les ayude a hacerlo. Gracias.